Por unirse al grupo asesino que hace poco hay la invadión El compañero Catú Arconada, nacido en el País Vasco, de nacionalidad boliviana Si quieres lo puedes leer en voz alta, aprovechando, tú estás sentado aquí Estábamos aprovechando y le pedimos a Jan que anunciara vía Facebook tu currículum Quién eras para que la gente te conociera Bienvenido compañero Le damos la bienvenida aquí al maestro Catú Arconada Quien es nacido en el País Vasco, pero adquirió la nacionalidad boliviana Actualmente reside aquí en la Ciudad de México Ha vivido en La Paz en los últimos años Ha trabajado en distintas instituciones como el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado La Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional o Cancillería Su último cargo en Bolivia fue Jefe de Gabinete y Asesor de Despacho de la Ministra de Comunicación Tiene estudios en Ciencias Políticas y Económicas Varios posgrados en Políticas Públicas, Geopolítica y Defensa Latinoamericana Con el Dr. Atilio Borón En Comunicación Política e Institucional por la Universidad Católica de Argentina La UCA Ha impartido clases sobre Geopolítica y Comunicación en los posgrados de la UNAM Y la UACM aquí en la Ciudad de México Colabora con varios medios de comunicación internacionales como Le Monde Diplomatique O Telesur, donde tiene un blog y es columnista del periódico mexicano La Jornada El compañero Alconada forma parte asimismo de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad Fue coordinador también de comunicación de la campaña al Senado De la compañera senadora, de la hoy senadora Citlary Hernández Diputada local por Morena en el periodo del 2015 al 2018 Y actualmente senadora Por la coalición Juntos Haremos Histói Y bueno, tiene algo por ahí también que comentarnos respecto a la filosofía del maestro Enrique Dussel Y pues adelante, compañero Gracias Bienvenidos Este es el currículum bonito de Catú Pero por ahí hay muchas webs que si ustedes las ven De todos los detractores y de toda la gente que inventa chismes Y que hace todo, sobre todo a raíz de que Catú se vino para acá, para la Ciudad de México A trabajar con los, él pertenece a la red de intelectuales Que se formó en Venezuela Es una red internacional de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad A raíz de que él ha estado viajando en Cuba, en Venezuela, en Bolivia Se viene acá a México a continuar con sus estudios y con su práctica de experiencia Y lo que es el compartir sus conocimientos y aprender Porque también él se integra en el Foro Mundial Social En el de Sao Paulo, estuvo también presente Entonces todos esos principios Él es un practicante de la educación popular De toda la ideología por el buen vivir Y de hecho tiene varios libros que ha escrito Y uno de los que nos encontramos se llama Desde arriba, desde abajo Que lo encontramos porque el maestro Dussel dio su clase de filosofía Que da en el posgrado de la UNAM Ahí el maestro Dussel tomó como referencia el libro de Catú Que le llamó, vamos a dialogar con su libro Con él y el de una compañera también que lo co-escribieron Entonces es muy interesante, se los mandé en el correo Véanlo, es un poco pues larguito Porque es una clase del maestro Dussel sobre filosofía Pero es muy interesante porque destaca los puntos en los que Catú Hace innovación dentro de la visión latinoamericana De la soberanía de los países Es una gente que se ha dedicado a las geopolíticas En particular latinoamericanas Por ahí los defractores y gente de derecha Le empezó a escribir cuando llegó a México Que es un etarra violento Porque se metió desde chiquito a meter bombas en la cuna de su mamá Y cosas de ese estilo Entonces a partir de eso también empezaron a dar seguimiento Y como se inmiscuyó en la campaña de Xochitl Perdón, de Citlady para ir al Senado Entonces empezaron a enviar comunicados a lo que es el A Morena, que se estaban teniendo ahora asesores guerrilleros violentos Y etcétera Entonces por eso les decía yo para que no se espanten por ahí Si alguien les dice Ay fui a oír a una conferencia de Catú Que es un gran joven entusiasta y trabajador De lo que es la ciencia social Que les digan Ah sí, es un etarra violento que vino a desestabilizar el país Entonces se los aviso y bueno ya le dejamos la palabra a Catú Para que nos hable sobre Venezuela De donde él tiene una gran experiencia Él estuvo como testigo presencial En las negociaciones anteriores que se hicieron Entre las diferentes fuerzas que están en Venezuela Entonces es un agente que tiene información de primera mano Y espero que todos aprovechemos para poderse la sacar Bueno, muchas gracias No sé si estar orgulloso O si tener miedo a veces de las presentaciones que me hacen aquí en México Sobre todo en campaña El 20 de mayo Yo estaba como observador de las elecciones presidenciales en Venezuela Y pues si ustedes se acordarán Fue el segundo debate presidencial Donde Andrés Manuel pues de alguna manera barrió a Mit y a Nayar sobre todo Y ahí el 21 después de la victoria de Maduro en Venezuela Pero también de la victoria de Andrés Manuel En el segundo debate presidencial Pues me desperté con la noticia en Caracas De que yo era el caballo de Troya de Venezuela en Morena Y era el enlace entre Maduro y Andrés Manuel Entonces, bueno, en fin Es parte justamente, yo creo que además Incluso eso que me ha tocado a mí vivir Que queda como una anécdota personal Pues es parte de lo que vive Venezuela en su día a día Es la manipulación informativa tremenda Creo que aquí en México además lo vivisteis Lo vivisteis en el 2006 De hecho esa asociación que se hizo De un peligro para México Esa asociación que siempre se intentaba hacer de Venezuela Y pues de alguna manera Una criminalización que ha habido De un gobierno en el que hoy en día en México Todo el mundo se atreve a opinar Estoy cansado de ver en Televisa Y también en otras cadenas A un montón de analistas Incluso a algunos analistas que se dicen de izquierda Que nunca jamás estuvieron en Venezuela Que lo más que han hecho es leer Un par de libros Y todo el mundo se cree con derecho a opinar Está bien Todos podemos opinar Yo a veces puedo opinar Sobre China Que nunca estuve Pero la verdad que lo hago con bastante respeto Porque realmente Sin haber estado Y sin haber dedicado mi vida a escribir eso Pues se me hace muy difícil Diseccionar una sociedad como la China O como si quisiera opinar sobre la finlandesa O la de Japón Pero nos encontramos Como digo Con que todo el mundo hoy Opina sobre Venezuela Todo el mundo sabe Lo que está pasando Hoy ponía un tuit Porque me puse a buscar rápido Ya más allá de mis posiciones Político-ideológicas Uno intenta incluso sacar argumentos Y hoy me fui a la Comisión Nacional del Refugiado Mexicana Que depende de la SEGO Y tenían ya los datos de 2018 Las estadísticas Y fijaros que Nos vienen colocando O construyendo también La materia de opinión De que Todo el mundo prácticamente Está huyendo de Venezuela No sé Pero igual hay poca gente Se oye No, pero sí necesitamos ¿Sí? Ah, ya Bueno ¿Mejor así? Sí Entonces decía Me fui a la página De la Comisión Nacional De Ayuda al Refugiado La Comar Y resulta que Nos vienen diciendo Que hay una crisis terrible Y que la gente huye de Venezuela Por motivos políticos Y que bueno Nos crean casi la psicosis Además De que estamos inundados De venezolanos Que escapan del régimen de Maduro Que los está deteniendo Torturando Y durando sus derechos humanos Resulta que Hay casi No, casi no De hecho Hay un poquito más Del 75% Más del 65% De personas De nacionalidad hondureña Que han pedido Refugio en México El año pasado Que de nacionalidad venezolana O sea No sé si Si queréis Os busco el dato Preciso No recuerdo bien Pero son como 4.000 y algo Venezolanos Que el año pasado Pidieron asilo político En México Y 7.000 y algo Hondureños Que pidieron asilo político A la Comar En México Un 75% 76% Más aproximadamente Sin embargo Nadie Se pregunta ¿No? ¿Qué pasa en Honduras? Nadie Mucho menos Habla De De que hay que repetir elecciones De que ese régimen No es democrático Y probablemente De hecho Si salimos a la calle Y preguntamos a la población En general El 100% O el 90% De la gente Va a conocer Cómo se llama El presidente de Venezuela Pero me atrevería a decir Que Mucho menos del 10% Van a Y estoy siendo generoso Van a conocer Cómo se llama El presidente De Honduras ¿No? Entonces yo creo que Eso merece una reflexión De por qué Todos Todas Estamos hablando Sobre Venezuela Todos Todas Estamos opinando Sobre Venezuela Pero no lo hacemos Sobre Honduras O no lo hacemos Sobre otros Países No sabía por dónde empezar Esta charla No me quiero tampoco Alargar tanto Pero ya que se ha Ya que se ha mencionado El libro Este que Con el que dices De alguna clase Es un libro Que escribí Con una compañera Argentina A partir de un De un seminario Que dimos juntos Y que trata de explicar El ciclo progresista En América Latina Porque casualmente Todo esto comienza Precisamente Con el comandante Chávez En los años 90 En el año 98 En un momento Fijaros En el que La izquierda No solo latinoamericana Mundial Estaba relativamente perdida Se había caído El muro de Berlín Se había caído Se había hecho pedazo En la Unión Soviética Se había Se había de alguna manera Desordenado Todas las coordenadas Ideológicas ¿No? Especialmente Para la izquierda Es más Incluso aquí en México Se planteaba Que Pues que ya no era necesario Tomar el poder Para cambiar el mundo ¿No? O sea Se plantease cambiar el mundo Sin tomar el poder Claro Pero de mientras Obviamente Los sectores populares Cada vez más pobres Y cada vez La desigualdad Cada vez aumentada Ahí llegó Chávez Un poco a romper Todo eso A patear el tablero Y decir No Señor Aquí hay que tomar el poder O por lo menos Llegar al gobierno Porque llegar al gobierno Ni siquiera significa Tomar el poder Como Como estamos viendo Y vamos a ver En los próximos meses En México ¿No? Llegar al gobierno Significa tomar Una parte pequeña del poder Pero el poder económico El poder mediático Está en muchos En muchos En muchos otros Ámbitos Llegó Chávez A cambiar todo eso Y A partir de Chávez Pues se unieron Otros gobernantes De izquierda latinoamericanos Cada quien Con sus particularidades propias ¿No? Néstor Kirchner Lula da Silva Evo Morales Rafael Correa Y con una particularidad Y es que La mayoría De estos gobernantes Por primera vez Hablaban Como su pueblo O en muchos casos Tenían el color de piel De su pueblo ¿No? Ahí está Chávez Ahí está Evo O Venían de las tres O venían de las tres Populares Como es el caso De Pepe Mújica O el caso De Lula da Silva ¿No? Un obrero En talul Tuvimos un título ascendente Que no voy a pararme O a detenerme mucho A hablar de ello Pero tuvimos un ciclo ascendente Se construyeron muchos mecanismos Para la integración latinoamericana Casualmente Aunque esto es objeto De otro análisis México ¿No? Siempre estamos como muy pendientes Porque México Parecía ir a contra A contramano De ese ciclo progresista ¿No? Que venía Pues en un Como digo En un momento En un flujo ascendente Y México A contramano Pues en pleno Osoc Neoliberal ¿No? Ahí Se producen algunos Se producen algunos elementos O algunos Algunos hechos Que empezaron a perturbar Ese ciclo ascendente Y que casualmente O no Tienen también mucho que ver Con lo que estamos Viviendo hoy En 2009 Se produce un golpe de estado ¿No? Contra este ciclo progresista Ya se había producido un intento En 2002 Justamente contra Venezuela Algunos otros intentos En Ecuador y en Bolivia En 2009 Se produce un golpe exitoso ¿No? Contra Mel Selaya en Honduras Un Uno de los pocos presidentes En la historia Mel es amigo Lo hemos discutido alguna vez Uno de los pocos presidentes En la historia Que Ha dado ese Curioso giro De pasar de la derecha Digamos O de centro derecha Liberal A acercarse a la izquierda ¿No? Incluso A incorporarse al ALBA En el momento En que se va a incorporar Al ALBA Honduras siempre había sido Una retaguardia Del imperialismo estadounidense En Centroamérica Desde ahí se lanzaban La contra Nicaragüense Se armaba la contra Que luego se lanzaban ¿No? Contra la revolución sandinista Etcétera Etcétera Y tiene una de las principales Bases Y la pista de aterrizaje Estadounidense Más grande De Centroamérica ¿No? En la base de Palmasol Se produce el golpe de estado En 2009 Se produce Un golpe parlamentario Contra Fernando Lugo ¿No? Otro gobierno de izquierda Moderado Pero Pero de izquierda Contra Fernando Lugo En Paraguay Se produce El impeachment Contra Dilma Y fijaros También otro dato Curioso Nada es casualidad En política O más bien Pocas casualidades Existen La embajadora De Estados Unidos En Paraguay En 2009 Cuando se produce El golpe parlamentario Contra Fernando Lugo Era la misma Embajadora Que después estaba Como embajadora De Estados Unidos En Brasil Cuando se produce El impeachment Contra Dilma ¿No? O sea Dos golpes parlamentarios Con bastantes similitudes Producto O con la misma Embajadora De Estados Unidos En el En el país Esta mujer Se llama Lidia Nayalde Fue Directora De USAID La Agencia de Cooperación Al Desarrollo De los Estados Unidos Y actualmente Es asesora Del jefe Del comando sur De los estados De los estados Unidos Entonces Como digo Nada es casualidad Pero para ir Aterrizando en Venezuela Pues probablemente Esta historia Que quizás Tiene un inicio Largo Como he dicho En ese golpe de estado Del 11 de abril De 2002 Tiene un inicio Más reciente En 2013 ¿No? ¿Qué sucede en 2013? Se muere El comandante Chávez Y obviamente Los Estados Unidos Ven ahí Una oportunidad ¿No? Una ventana De oportunidad Como se dice En política ¿No? Y comienza Un proceso De ataque Hay unas elecciones Cuando muere Chávez Nicolás Maduro Gana las elecciones De manera legítima Con un sistema electoral Que el expresidente Estadounidense Jimmy Carter Considera El más seguro Del mundo Porque tiene Una doble verificación Por huella dactilar Y además Imprime un papel No Es prácticamente Imposible Hacer ningún tipo De fraude En los resultados Porque además Todos los partidos Tienen copia De eso Entonces lo que registra La máquina Luego hay una comprobación Del comprobante físico Que da Que tienen los partidos Entonces no No hay como realizar Fraude De hecho Nicolás Maduro Gana por un margen Muy estrecho A Enrique Capriles La oposición Fijaros Hoy en día Cuando alguien Nos intenta Presentar A Guaidó Como un demócrata O alguien joven Que no tiene nada que ver Con esa oposición violenta Bueno Guaidó Es miembro Diputado Electo Por voluntad popular El partido De Leopoldo López Encarcelado Por ser el autor Intelectual De las guarimbas Y de toda la violencia Que hubo en Venezuela En el 2014 Con más de Con aproximadamente 43 muertos Si no estoy mal Y ese mismo partido Ya Que no solo es violento Y no democrático Ese mismo partido Ya no reconoció Las elecciones de 2013 Lo digo porque Cuando algunos ahora Nos quieren hablar De que no reconocen Las elecciones de 2018 Del año pasado ¿No? Y nos dicen No es que No es que en Venezuela Es que la crisis Es que esto o lo otro Es que se deberían repetir Las elecciones No, no, no No son demócratas No están cuestionando Las elecciones de ahora Ya cuestionaron Y desconocieron Ahí está la hemeroteca Pueden googlearlo Ya desconocieron Las elecciones de 2013 Esa parte De la oposición Violenta Que inicia Que da inicio A un plan Que se llamó La salida ¿No? Puesto en marcha Por Leopoldo López María Corina Machado Etcétera La ultraderecha Más fascista venezolana Y que dio Como consecuencia Dejó como consecuencia 43 muertos En 2014 En 2015 Comienza una fase Se recrudece la fase Contra Venezuela Estados Unidos Lo recordaréis Decreta Con un decreto Ejecutivo Del presidente Obama Y da aquí también Que nadie se equivoque No es Trump Ya fue Obama En el que declara Venezuela Peligro Para la seguridad Nacional De los Estados Unidos Ya me diréis Que peligro Puede tener Venezuela Para la seguridad Nacional Como si Venezuela Fuera poner una base Militar en territorio Estadounidense O fuera a financiar A la oposición Estadounidense O fuera a impulsar Un golpe de estado En territorio De Estados Unidos ¿No? Pero claro Esto se produce En un momento En un momento En el que Si os acordáis Se estaba produciendo Una distensión Con Cuba ¿No? Entonces Obama Estaba en esa cosa De buena onda Soy el presidente Que como legado De mi gestión Voy a dejar ¿No? La normalización De las relaciones Con Cuba Y obviamente No hay que saber Mucha teoría política Ni geopolítica Ni nada Para saber que Cuando un imperio Tiene un enemigo Externo O de alguna manera Está desactivado A ese enemigo Externo O normalizando Las relaciones Con él Bueno Tiene que cambiar De enemigo Externo ¿No? Entonces Normaliza Relaciones Con Cuba Pero inmediatamente Declara a Venezuela Peligro Para la seguridad Nacional De los Estados Unidos Cuando llega Cuando llega Trump Renueva ese decreto Lo prorroga Incluso incrementa ¿No? Las sanciones Etcétera Durante estos años Y se vuelve a dar Otra fase De Pues de guarimbas De violencia En las calles ¿No? Contra Contra la población Contra la población Venezolana Esta es otra De las matrices Que es importante Desmontar Están documentados Todos los casos Y todas las muertes Que hubo en Venezuela Durante las guarimbas De 2017 Son aproximadamente Cientos Porque hay algunas muertes Que están ahí en duda Quien atribuírselas Hay algunas de Esas si están Recogidas Pero hay algunas de gente Que pasaba Incluso Por la calle Y recibió una bala perdida Etcétera Etcétera Pero así A grosso modo De 137 muertos Solo 13 Y no pretendo Relativizar Porque cualquier muerte Es innecesaria Pero solo 13 Fueron realizadas Por disparos De los cuerpos Y por la seguridad De necolanas O sea Un 10% Por esas 13 muertes Hay 40 Policías Y guardas nacionales Detenidos Y procesados Es decir Se violaron Los derechos humanos Sí Y el Estado El gobierno Hice su tarea Y los mandó A detener Y a meter presos Pero Al mismo tiempo Son 9 guardias Los que fueron asesinados Por balas de la oposición 5 personas Las que fueron Linchadas Y quemadas Vivas Y de eso habéis visto Todas las imágenes ¿No? Terribles Que pudimos ver Prácticamente En tiempo real Y otro La mayor parte Del resto De muertos Fueron Sobre todo Víctima De las O manipulando explosivos O sea Eran opositores Que manipulaban explosivos O fueron muertos Cuando intentaban Transeutes normales En muchos casos Motoristas Y en otros Y en otros Que intentaban Saltar barricadas De la oposición ¿No? O sea Y que la propia oposición O disparó O quemó O linchó Entonces decir Que bien Que ojalá Ahora el mundo Ponga la lupa En quien viola Los derechos humanos En Venezuela ¿No? Para que de verdad Conozcamos O estos datos Que conocemos Por los que estamos Pues quizás Hay más clavados Estudiando estas cosas Y además Hemos ido mucho Por Venezuela Pues que ojalá De alguna manera El ciudadano común Y corriente de la calle Que solo recibe Un bombardeo Informativo ¿No? De lo malo Que es el gobierno Venezolano Pues quizás De alguna manera Empiece a ver Los matices En esta historia ¿No? Que pretenden construir De buenos Y de malos ¿No? Se producen las guarimbas Y la verdad Esto supuso Un desgaste Muy grande Para la oposición Apostaron A tumbar A Maduro Mediante la violencia La manipulación La verdad Que consiguieron Justamente Construir esa matriz Pero apostaron A tumbar El gobierno De Maduro Mediante la violencia ¿No pudieron? Si algo construyó Digo Hay muchas cosas Positivas Que podríamos decir ¿No? Pero no pretendo Ahora centrarme en ellas Pero si algo construyó Chavismo O Chávez Justamente En todo este proceso De la revolución bolivariana Es eso que se llama Chavismo ¿No? Este concepto Sociológico Podríamos definirlo Chavismo Que es Un nivel Muy alto De conciencia Que critican La gente ¿No? De hecho En las famosas Elecciones Legislativas Que el chavismo Perdió Y que el oficialismo Perdió En realidad No las ganó La oposición No digo que no No niego Los resultados Lo que me refiero Es que en realidad Las perdió El chavismo Tuvo un voto Crítico De su propia gente Y más que un voto En contra Fue sobre todo Una abstención Hubo dos millones De chavistas Que se abstuvieron Y se quedaron En su casa Y los que Los que íbamos Por Venezuela Ya lo sabíamos Que iba a pasar Porque a mí En los barrios Me lo dijo La gente Estaban descontentos Con muchas cosas De este gobierno Y se quedaron En casa Y por eso Ganó la oposición Esas elecciones Legislativas Y bueno Digo Fue un llamado De atención Importante Que de verdad Sirvió Para Para reflexionar Hablando De esas elecciones Legislativas Que son las que Se utilizan Ahora Como De alguna manera Como argumento Para legitimar A Guaidó Y por explicar Un poco Las cosas También Se producen Las elecciones Esto fue Diciembre 2015 Y Se dieron Básicamente Varios En el primer caso Las gana la oposición Como digo Por una desmovilización Una abstención Muy grande Del chavismo Dos millones Aproximadamente De su De su media De votación Histórica Aunque se quedaron En casa Gana la oposición Pero En tres casos Gana De estados alejados Digamos Periféricos Gana Mediante fraude Se genera Y lo que se genera Es una sentencia Del tribunal supremo Que dice Hay que repetir Esas tres Esas tres elecciones Concretas A diputados La 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 asamblea nacional Nunca quiso Repetir esa elección Esas tres elecciones No había que repetir La elección Y El tribunal supremo La declaró En desacato Uno Pero además Estaban intentando Hacer un juicio Político Similar Más o menos A lo que vimos Con Lugo En Paraguay Y con Dilma En Brasil Un juicio Político Que no Está recogido Ni amparado Por la constitución Venezolana Que en ningún momento Permite ningún tipo De juicio político Al presidente Permite revocatorio Como habéis visto Que ha pasado en varios países Incluido en Venezuela Permite a partir De la mitad de mandato Reuniendo un 20% De las firmas Del padrón electoral Generar un revocatorio Contra una autoridad Y para revocar A esa autoridad Tienes que sacar Más firma Más votos Que los que Por los que fue electo Si a mí me eligieron Con 10 votos Digamos Con el 20% Del padrón Generas el revocatorio Y luego necesitas 11 votos Contra mí Para revocar La oposición En vez de intentar Esa opción Que hubiera sido Democrática Constitucional Y que ya se hizo Contra Chávez Y la perdieron También se hizo Contra Evo En Bolivia También la perdieron En vez de intentar eso Bueno Intentó la vía Golpista Y de la violencia En 2017 No les funcionó Y ahí el chavismo Lo que hizo Fue de alguna manera Retomar la iniciativa Porque esto al final Se trata La política es Correlación de fuerzas Y la política es Disputa En el buen sentido ¿Qué hizo el chavismo? Revisó la constitución Y dentro de lo que La constitución Le amparaba Y la democracia Venezolana Ni siquiera hablo De ningún tipo De atajo Ni de nada Sino lo que La norma Constitucional Y democrática Le amparaba Se dio cuenta De que El presidente Estaba autorizado Por la constitución Del 99 A convocar Una asamblea Constituyente Y además Otro artículo De la constitución Los tengo por ahí Anotados Si alguien quiere Sabernos De otro artículo De la constitución Indicaba Que el poder Constituido Nunca puede estar Por encima Del poder Constituyente Es decir Ante una colisión De poderes El poder Constituyente La asamblea Constituyente Se debe imponer Sobre el poder Constituido La asamblea Constituyente Entonces Esa famosa Disputa Por la que Le acusan A Venezuela O al gobierno De Maduro De no ser Democrática Pues es también Una matriz De opinión Absolutamente Falsa El chavismo Lo que hizo Es utilizar Los resortes De la ley Los resortes Democráticos Los resortes De la constitución Para ganar Una disputa A la oposición De manera democrática Y sobre todo De manera pacífica Porque mientras El chavismo Utilizaba esas reglas Constitucionales La oposición Estaba quemando Gente viva En las calles De Caracas Sobre todo Además Quemando gente Que es ya O sea Inhumano de por sí Pero quemando gente Es políticamente Incorrecto Lo que voy a decir Pero digamos Que Ni siquiera Podríamos Haciendo una Una Interpretación Desmedida Digamos E indebida Del derecho De guerra Ni siquiera A quienes Atacaban con fuego Eran a guardias O a policías A quienes Atacaban Eran a personas Indefensas No armadas Que pasaban Por la calle Y cuyo único Delito era Ser pobres Ser negras Ser chavistas O sea Así se quemó Gente Y eso ya Es la deshumanización Absoluta Y que obviamente En mi caso Y cuando veo Aquí Aparte de la Comentocracia Si no justificando Mirando para otro lado Pues para mi Pierden absolutamente Todo el respeto Y por supuesto La oposición Venezolana Sin negar Ahora vamos Que haya que hablar Y dialogar Y negociar Pero obviamente Para mi Ese tipo de oposición Que quema viva A las personas Tiene Ha perdido Absolutamente Todo mi Mi respeto Porque eso Si no es parte Nunca puede ser Parte del juego Del juego Democrático Entonces En toda esta Disputa de poderes La oposición De todas formas Queda El chavismo Recupera la iniciativa Gana las elecciones Para la asamblea Constituyente De hecho La oposición Decide no participar Gana varias elecciones A gobernadores Etcétera Pero aún así Acepta dialogar Con la oposición Y se van a dialogar A Santo Domingo A República Dominicana Como sede Para el diálogo Y hace Aproximadamente Un año El gobierno Y la oposición Estaban sentados Negociando La posible salida Y la convocatoria También a elecciones Presidenciales Además No con cualquier Mediación Con la mediación Del expresidente Español Zapatero El expresidente También de la República Dominicana Lionel Fernández Y otros Pero digo Zapatero Ha sido como la figura O la cara Más visible De esta De esta negociación Se encontraban Negociando Se llevó A un acuerdo Se generó Un acuerdo Final En el que Las dos partes Estaban de acuerdo Y obviamente Por intermediación De esta De esta mediación Y bueno Zapatero jugando Un rol fundamental Pues no recuerdo Las fechas Pero fue aproximadamente En estas mismas fechas De hace un año Finales de enero Febrero Y cuando tocaba Firmar ese acuerdo Ya cerrado O sea No era que hubiera flecos Cuando tocaba firmar La oposición Se levantó De la mesa La abandonó Esa es otra De las matrices Que es necesario Desmontar Que todos los días Día sí Un día sí Otro también La comentocracia mexicana No solo La derecha Sino también La progresía Fifi Le digo yo Nos dicen Ocupando los espacios Públicos Nos mienten Descaradamente Yo no sé si Por ignorancia O por mala fe Y nos dicen Que es que es el gobierno El que no quiso negociar O que es que Es que han intentado Incluso Y también este fin de semana Le leía a Jorge Castañeda En el país Y le respondí En Twitter Le digo Estás mintiendo Estás mintiendo Porque venía a decir eso El gobierno Es quien se levanta De la mesa de la mesa No es verdad Y es más Hay unas declaraciones Durísimas De José Luis Rodríguez Zapatero Diciendo Que no entienden Por qué ha pasado eso Y hay una carta pública Que José Luis Rodríguez Zapatero Envía a la oposición Instando a volverse a sentar Sabemos lo que pasó Que en los Estados Unidos En aquel entero El secretario de Estado Rex Tillerson Les mandó a levantarse Entonces ¿Qué hizo el gobierno? También creo que De manera muy inteligente Y como de nuevo Como parte de la disputa Absolutamente democrática Y pacífica Agarró Lo que se había acordado Aunque no lo habían querido firmar Lo agarró Y bajo esas normas Que Y esos Esos más o menos Parámetros del acuerdo Convocó Y aceleró La convocatoria De elecciones presidenciales Pero además Digo De manera inteligente Aunque no estaba obligado A ello Siguiendo esos parámetros Acordados en Santo Domino Aunque no los quisiera Firmar la oposición Pero ya acordados Con la oposición ¿No? Entonces de hecho Se convocan elecciones Para abril Y como una parte De la oposición Si quería participar De esas elecciones Y para justamente No ser acusado De antidemocráticos Digo Estamos hablando Como febrero El año pasado Se convocan para abril Y justamente Para dar un poco más de margen Se retrasan un mes Hasta el 20 de mayo Las elecciones O sea Es decir Para dar tiempo de sobra Nueva falacia Nueva matriz De opinión Que es necesario Desmentir También No solo por la derecha Sino por esta progresía Fifi Que ocupa Los espacios Y los platos Y los estudios De Televisa Y de otros canales No solo fueron democráticas Las elecciones Con ese sistema Considerado Electoralmente El más seguro del mundo Sino que tuvieron Participación de opositores Tres candidatos De oposición Y tuvieron Observación internacional Yo estaba allá Incluso los días previos Todos los observadores Hoy Bueno El otro Ayer le puse un tuit A Hernán Gómez Que también es otro De los que está yendo A los platos Y le citaba A un europarlamentario Ahí en Bruselas Español Que es europarlamentario En el Parlamento Europeo De Bruselas Estaba de observador Conmigo Y decían Estuvimos los observadores Y nos reunimos Con los opositores Yo estuve reunido Con Henry Falcón Con Bertucci Que era un candidato evangélico Henry Falcón Fue un chavista Muy crítico Que hace mucho Ya sé El chavismo Y que quiso De alguna manera Liderar esa oposición Pues no violenta A Maduro Sacó un 20% De los votos Bertucci Era un candidato evangélico Lo sacó como el 10% Y luego hubo otro candidato Que sacó Quijada No me acuerdo Un porcentaje muy pequeño Pero nosotros estuvimos Reunidos con ellos Pudimos constatar Y hay declaraciones De Zapatero En Caracas También en esos días Diciendo que Todo transcurre Con absoluta Normalidad Las elecciones Se produjeron El chavismo Obviamente Impuso esa fuerza Que tiene social Y ganó Las elecciones Es decir Si ganó Maduro Obviamente No es solo Por la fuerza Del chavismo Sino porque La oposición Estaba absolutamente Dividida y fragmentada Básicamente Además Entre dos grandes corrientes Que era la que apostaba El ala más radical De Leopoldo López María Corrina Machado Etcétera Que apostaban Por sabotear las elecciones Y continuar la fase De violencia Y otro sector Que apostaba Realmente Por disputarle Al chavismo Desde un proyecto Alternativo De país Digo Proyecto alternativo De país Nunca han presentado Pero bueno La idea era esa Una oposición Que realmente Confronta al chavismo De manera pacífica Y democrática No se pusieron de acuerdo Nunca generaron Un candidato Como en su momento Fue Capriles Y Capriles Casi le gana La primera elección A Maduro Casi la gana Porque había Una unidad opositora Y consiguieron De alguna manera Articular Un buen bloque De oposición Y en estas segundas elecciones Fueron absolutamente Divididos Partidos Fragmentados Y además Con un desgaste Muy grande De la clase media Que en su momento Si había salido A hacer guarimbas ¿No? Y bueno Seguro que todos Y todas Recordáis Esas Imágenes ¿No? De muchos Barrios De clase media De caracas De bombarricadas Etcétera Y una clase media Que hasta el día de hoy Sigue absolutamente Cansada Y desmovilizada Porque no funcionó eso Y obviamente Quedaron muy desgastados De hecho Las movilizaciones Que hubo en los días previos ¿No? Ahora hablamos Ya del momento actual Pero las movilizaciones Que ha habido En los días previos En las calles de caracas No han sido Los barrios De clase media Ya no habéis visto Las imágenes De hace un año Dos, tres De hecho Las poquitas Movilizaciones violentas Que hubo Fueron en barrios populares En principio Todo apunta además Que por grupos parados Y financiados Pero ya no han salido A la calle Y de hecho Su primera movilización Que fue el otro día Guaidó Llama A movilizarse Esta semana Hoy Y el sábado El sábado Digamos Y demostrarán fuerza En la calle Porque obviamente Hay mucha gente Descontenta Y hay mucha gente Que es antichavista Y es perfectamente Democrático Siempre que se haga Sin violencia Obviamente El problema El problema Es que esto Se engarza Dentro de una estrategia Absolutamente Golpista Pero A ver Me voy a apoyar aquí Porque ya todo Así se me oye Sí No decía En primer lugar Las movilizaciones De estos días No han sido En zonas De clase media Fueron Los focos de violencia Muy aislados Y la verdad Bien contenidos En general Pero Los focos de violencia Fueron en sectores populares Y hoy Que fue como Su primer Su primer Intento De volver a movilizar Pues yo No pretendo engañar a nadie Pueden ir ustedes Al internet Hoy tenemos Acceso Más o menos Por lo menos A imágenes Más o menos Precisas A veces nos quieren colar Imágenes que no son Pero ¿No? Estas famosas Fake news Pero Las movilizaciones De hoy Han sido Muy 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 De indes ¿No? En la mayor Concentración opositora En caracas Había mil personas Siendo generosos De la verdad No había No había más Entonces Bueno Y así llegamos Decía ¿No? Se producen esas elecciones Entre medios Se producen un poco más De sanciones De Trump De hecho En dos momentos Como Creo que uno fue Marce Y el otro fue Noviembre Que también se Se impusieron sanciones A la exportación De oro Etcétera Etcétera ¿No? Pero llegamos a este enero Por centrar un poco En el momento actual ¿No? Llegamos a este enero ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien ¿Sí? Te quedan dos minutos En realidad En realidad En dos minutos También nos podría resumir Lo que está pasando Pero Voy a intentar Tomar un poco más De tiempo Llegamos a este enero Y el 10 de enero Se establece O sea Se toma posesión Maduro También yo estaba ahí Y toma posesión Como manda La constitución La constitución Venezolana Del 99 Indica que Primero El ¿Cómo se dice? El inicio De alguna manera Del periodo presidencial Se va a producir Siempre El 10 de enero De cada inicio Del periodo ¿No? Del año Del año Del año Que toque Es decir Maduro toma El 10 de enero No porque Se le antoje No porque No porque Tenga caprichos Sino toma posesión El 10 de enero Porque así lo establece La constitución Y además La constitución Establece Otra 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 obligación Que no solo Tiene que ser El 10 de enero Sino tiene que ser Una de dos O en la asamblea nacional O en el tribunal supremo De justicia Y como obviamente Hay un conflicto Con la asamblea nacional Que está Declarada en desacato Pero Maduro Cumple la ley No toma Ante la asamblea constituyente No toma en una plaza Como el otro Señor este No hasta marioneta No Toman el tribunal supremo De justicia Y aquí es importante Otra matriz más De opinión Que nos vienen Construyendo Y que es necesario Desmontar El 23 de enero Cuando se produce La autoproclamación De este señor En una plaza De Caracas Los medios También los mexicanos Comienzan a hacer Unas listas muy bonitas Y unos mapitas Muy bonitos Con colores Países que reconocen A Juan Guaidó Países que reconocen A Nicolás Maduro Entonces claro Los que reconocen A Guaidó ¿Quiénes eran? Estados Unidos Y el grupo de Lima Excepto México Pero ahí no había Ninguna novedad Porque ya eran Los que desconocían A Maduro El 10 de enero Los que reconocen A Guaidó El 23 Y países que reconocen A Maduro Y ponían ahí 4 o 5 ¿No? Bolivia Cuba Y ahí con suerte En Nicaragua Y metían a China Y alguno más Que se había pronunciado Ese día Ese día De hecho Rusia Ya fue al día siguiente Pero incluso ahí Esos mapas Muy tramposos ¿No? El 10 de enero Yo estaba en el Tribunal Supremo De Justicia De Venezuela Y se leyeron Todas las Y además Maduro agradeció También la presencia Todas las delegaciones Diplomáticas O todos los países Que habían enviado Una representación Diplomática A esa toma de posesión Por tanto Reconociendo a ese gobierno Había más de 80 países Ahí presentes Desde Rusia China Al Vaticano Que no se le dio Mucha importancia Pero estaba presente Podían haber estado Igual que es conocer Pero estaba presente Un enviado Del Vaticano A por ejemplo Toda la Unión Africana Que son como 50 países Y toda la Unión Árabe ¿No? Además de Los de ministros De muchos países Del mundo ¿Y México fue? ¿México fue? México estaba representado Yo me reuní Charlé Y todo Por el encargado de negocios No hay embajadores Porque México Retira embajadores Pues no me acuerdo En qué momento Pero bueno Una de las instrucciones De Videgaray Pero está el encargado De negocios El encargado de negocios Estuvo ahí Sentado en la En la toma de posesión De Maduro Entonces es decir Si queremos jugar A hacer mapas Hagamos mapas Incluyendo a todos los países Que el 10 de enero Estaban en la toma de posesión De Maduro Porque que yo sepa En derecho internacional No soy abogánster Por suerte Pero en derecho internacional Si tú has estado En la toma de posesión Ya has reconocido Mientras no saques Un comunicado O una posición formal De un gobierno Desconociendo Al otro gobierno Tú estás reconociendo Entonces Que los medios De comunicación mexicanos Nos hagan mapitas ¿No? Con 5 países aquí No, no, no Señores Aquí hay Digo Todo el mundo Lo que pasa Que Ah bueno La comunidad internacional La comunidad internacional No es Estados Unidos Y Europa Y cuidado también Porque Europa Se cuidó muy mucho Al final La política Y la diplomacia También son los intereses Comerciales Etcétera Europa se cuidó Muy mucho En su primer comunicado El 23 de enero De nombrar a Guaidó Como presidente De la asamblea nacional Un comunicado muy crítico Que los derechos humanos Que elecciones Que tal, tal Pero Guaidó era Presidente De la asamblea nacional No sé No sé Ella es El imperialismo Con tal De que yo me distraiga Aquí De la charla Entonces digo La unión europea El 23 de enero Nombrar a Guaidó Como representante Como presidente De la asamblea nacional Y en su comunicado De ayer o antes de ayer Porque ya pasó O sea Ya en estos días De verdad Como escribió un compañero Un amigo Marco Terubi Cada día En Venezuela Es como un mes De tantas cosas que pasan Y los que estamos Siguiendo Con un recel Que hay además Con un vínculo emocional También grande Pues de verdad Se nos hace Entonces ya no sé Si fue ayer o antes de ayer Que la unión europea Saca un segundo comunicado Y en ese segundo comunicado No menciona siquiera a Guaidó No, ayer Bueno, ayer Entonces Esa es la realidad Que después También mañana Es posible que haya una votación En el parlamento europeo Y haya Los grupos Sobre todo mayoritarios Que es el partido popular En el parlamento europeo Y el partido socialista Y el grupo socialista Reconozcan a Guaidó Pero ni siquiera El parlamento europeo Tiene competencia Sobre la política exterior De la unión europea Será una declaración Formal Instruccional Pero no es No implica Reconocimiento diplomático Digo, porque probablemente También mañana Nos bombarden Con Con eso Entonces A día de hoy De hecho El 23 de enero A Guaidó Yo lo reconocí Estados Unidos Y el grupo de Lima Excepto México Los mismos países Que el 10 de enero Desconocían a Maduro Y a día de hoy A esos 12 13 países Se le ha sumado Georgia Por una disputa Territorial Geopolítica Con Rusia Entonces Si Rusia Apoya a Venezuela Georgia Apoya Al payaso este Y Australia Y obviamente Israel La calle Y servil A los A los intereses De Estados Unidos ¿No? Dos países Siguen todavía hoy Votando en contra Del bloqueo O sea En favor Más bien O en contra De derogar El bloqueo A Cuba En Naciones Unidas Y en Estados Unidos E Israel ¿No? Entonces No hay más países Pero obviamente Esta batalla Se está jugando En el ámbito Del reconocimiento Diplomático En esa construcción De De matrices ¿No? Mediátricas Yo creo que Que son dos elementos Clave ¿No? No les funcionó La violencia Y aunque ahora Está encima De la mesa La intervención Militar Y obviamente Hay que ser Muy responsable Con eso Y yo creo Que provocaciones Va a haber También creo Que las fuerzas Armadas De Venezuela Tienen una capacidad De fuego Bastante alta Como por lo menos Para disuadir A aventuras Y esbozas A Colombia Y a Brasil ¿No? Ahora Con gobiernos Ultraderechistas Y como para Que Estados Unidos Se piense Si quiere meterse En un nuevo Vietnam ¿No? Entonces No quiero Desveñar Esta hipótesis Que siempre está Sobre la mesa Pero Y tengo claro Que van a buscar Provocaciones Pero Ahora mismo Parece que la vía Mientras amenazan Militarmente Es la de las Sanciones económicas Obviamente Atacando al Núcleo duro De la economía Venezolana De Debeza El petróleo Y bueno Algún otro tipo De sanciones A otro tipo De exportaciones Y de importaciones ¿No? Estas órdenes Ejecutivas De Trump Bueno De Obama Primero De Trump Después Ya han provocado Que es otra De las cosas Que no se sabe ¿No? Incluso alguna vez Alguien en Twitter Me decía ¿Cómo apoyo? Alguien Más o menos Supuestamente de izquierda Me decía Y yo estaba En Venezuela Justo Y me decían ¿No te da vergüenza Apoyar a un gobierno Que bloquea La ayuda humanitaria A los niños Y no sé qué Cosas como Nunca jamás Llevaba ayuda humanitaria Nunca jamás Fue bloqueada por el gobierno Por Maduro Y es más Es al contrario Las sanciones Y las órdenes ejecutivas Han bloqueado Porque además Bloquean Las cuentas Y las transferencias Que hacen Entidades Instituciones Y personas físicas Del gobierno Venezolano Y han bloqueado Y están documentadas ¿Alguna vez? ¿Hay algo en la jornada Que respeto sobre ello? Pero uno No puede tocar No Se han bloqueado Compras de insulina En medicamentos Se han bloqueado Compras para la malaria Se han bloqueado Compras de alimentos Y no sólo aquí O sea No sólo digamos En Sudamérica En América Latina En Portugal Se han bloqueado Compras Transferencias Para compras Incluso hay unas declaraciones Que para mí Son muy significativas Obviamente Nunca conseguimos Comunicarlo bien Porque La potencia De fuego Mediática De la que tenemos nosotros Y la que tienen ellos Es muy dispara ¿No? Entonces Nosotros en general Siempre estamos muy retrasados En cómo comunicar O en cómo hacer frente También a veces A la desinformación Hay unas declaraciones Muy interesantes El año pasado Del que era El canciller De Michel Temer Otro presidente Golpista O brasileiro Pero nada sospechoso Desde luego De bolivariano Y hay unas declaraciones Muy interesantes Porque Brasil Le debía 34 millones de dólares Al gobierno venezolano Porque Venezuela Por medio De la corporación eléctrica Corpo Bolec Corpo Bolec Suministra toda la electricidad Del estado De Roraima En el norte Conocénico de Brasil Y por el suministro De Conocénico de México Debía 34 millones de dólares Y el canciller De Michel Temer En unas declaraciones Que están ahí En internet Y que se googlean Muy rápido Viene a decir Que no pueden Pagar Esos 34 millones de dólares Por las sanciones De Estados Unidos Y la Unión Europea Las sanciones A la Unión Europea Digo Porque de nuevo Nos dicen que no Que esas sanciones Que no Que no Bueno Si Y no lo decimos nosotros Lo dicen Otros gobiernos Nada sospechosos Ni de izquierdistas Ni mucho menos De Bolivar Entonces Decía No creo que estamos En ese momento En el que En realidad El conflicto Se asemeja más También como ha escrito Este compañero Marco Terulli Que es un Compa Argentino Que vive en Venezuela Y que es un gran cronista Recién yo De hecho estuve con él Presentando su libro En Buenos Aires Bueno En octubre Estuvimos en Bolivia Y en Buenos Aires Un libro de crónicas De Venezuela Muy interesante Porque narra Esa Venezuela subterránea Y la Venezuela Que enfrenta Todos esos problemas Del bloqueo Y también De la ineficiencia Y también De la corrupción Obviamente Pues como muchos De nuestros gobiernos Que voy a decir yo Aquí en México Que también Cuando a veces Se habla de esas cosas Es como Si claro Que hay ineficiencia Claro que hay corrupción Claro que hay un montón De problemas en Venezuela Que no son de ahora Chávez no pudo con ellos Chávez creaba misiones Paralelas Para vaipasear el Estado Porque el Estado El Estado es un desastre El Estado es un monstruo El Estado es Yo nunca he odiado Más al Estado Que después De ser funcionario Público estatal Porque te das cuenta En Bolivia Porque te das cuenta Del monstruo Que es el Estado Y Chávez Que nunca pudo Desmontar del todo Ese Estado neoliberal Crear las misiones Para vaipasear No funcionaba El Ministerio de Salud Creaba la misión Robinson Y mandaba a los médicos A los consultorios A los barrios No funcionaba El Ministerio de Educación Mandaba Creaba misión Misión barrio adentro Era la de salud Misión Robinson Era la que alfabetizaba A la gente Por decir dos Que yo he visto Con mis propios ojos Como funcionaban tan bien Desde el año 2003 Que pisé Venezuela Por primera vez Entonces Obviamente que hay Muchos problemas Pero Lo que yo tampoco entiendo Es como logran Inocularnos La necesidad O la especie De superioridad Ética En la que nos ponemos Para intentar Juzgar a los problemas Que solo pueden Resolver Única y exclusivamente Los venezolanos Opinar Podemos opinar Pero Aquí lo dijo Andrés Manuel Muchas veces De manera muy inteligente Nosotros Hablar de derechos humanos En un país Con miles y miles De personas En fosas comunes Con 200.000 asesinados Desde que cometió La guerra contra el narco Con 30.000 desaparecidos Con eso Con camiones frigoríficos Por ahí llenos De restos comunes Que sus familias No saben Ni quiénes son Ni Dios ¿Os imagináis Que pasara algo así En Venezuela? O sea Sería El problema Es que no pasa nada De eso O sea Es decir El otro día El otro día Igual No me aguché Pero López Doria Y él dice Dice No es que ¿Qué pasó? Es que alguien le dice Es que alguien le dice Pero ustedes también ¿No? ¿Qué? No sé qué Y el tipo dice Pero de verdad ¿Tú crees que estamos Peor que Venezuela? Y yo le digo Guau Por supuesto que estamos Peor Si en Venezuela Aparecieron esos camiones Frigoríficos Con restos humanos Si aparecieron Fosas comunes Como aparece Si asesinaron ¿Cuántos periodistas Digamos asesinados? Son como 150 En los últimos años Y no me acuerdo Cuánto era la cifra Del sexenio De Peña Nieto Ahora también En ese sexenio Están matando periodistas Bueno Y siguen matando Periodistas Etcétera Si eso pasara En Venezuela Venezuela no ha muerto Ni un solo periodista No Es decir Hay problemas Pero incluso La peor situación De enfrentamientos Es más En las guarimbas Cosas que quizás El gobierno venezolano No ha sido bueno Tampoco en aclarar El gobierno Cuando se producen Las últimas guarimbas Más violentas Mataba a la Guardia Nacional Sin armamento letal La mandaba disolver O sea Los que tiraban con bala Y los que tenían balas Eran los que estaban enfrente Y así morían guardias Es más Los que mueren Por disparos de los guardias Son guardias Que de manera Ilegal Y contraviniendo Las instrucciones De sus mandos Se guardaron una pistola Y cuando se vieron rodeados En una situación de enfrentamiento Dispararon Y aún así Fueron detenidos Y apresados Y Y Y procesados ¿No? Pero la instrucción Siempre fue Sin armamento Letal Y así fueron A disolver Las guarimbas ¿No? Pero no solo en No solo en Venezuela Es decir En Colombia Porque si queremos Mirar países Si queremos sacar la lupa Y mirar países Bueno Miremos países En Colombia La media Es de aproximadamente Un líder social O defensor De los derechos humanos Asesinado Al día Desde la firma De los acuerdos de paz Porque mejor ni hablo De lo que sucedía Mientras la guerra Los falsos positivos Y las decenas O sea Fosas comunes Con dos mil restos humanos La fosa común Más grande Que se ha encontrado En Colombia Dos mil Dos mil Pero desde que se producen Los acuerdos de paz Aproximadamente en 2016 Hasta el día de hoy Están desapareciendo Asesinando a un líder social Los derechos humanos Por día No lo digo yo No lo dice la guerrilla No lo dice Lo dice Por lo mismo Cualquier asociación De derechos humanos Que uno quiera Buscar ahí En internet Y sus informes En Brasil En el Brasil de Bolsonaro Ni siquiera ha habido Que esperar mucho tiempo Para que El primer diputado gay En el parlamento brasileiro Que lleva como dos legislaturas Diga que está abandonando El país Por las Por las amenazas Que está recibiendo Y los Ya los Los periódicos En estos días Están sacando Las conexiones De uno de los hijos De Bolsonaro Con la milicia paramilitar Que asesinó A Miguel Franco Una compañera Que la mataron Pues básicamente Por ser Mujer Negra Y en este caso Concejal De un partido de izquierda En Río de Janeiro Los hijos de Bolsonaro Condecorando Cuando era diputado local Y con unas relaciones Muy estrechas Con un general Asociado con las milicias Paramilitar Que no me acuerdo Ahora como se llama Pero digamos Que es la noticia De estos días En Brasil Y por supuesto Lo decía al inicio Si queremos Incluso mirar Un poco más cerca Pues Honduras ¿No? En el que miles Y miles de personas Están abandonando El país Porque Os daba las cifras Siete mil y algo Pedidos de asilo El año pasado ¿No? Entonces si pedimos Que intervención humanitaria Que restauremos La democracia En Venezuela Que vamos a ver Los derechos humanos Que hagan De nuevo Coño Y hubo cuatro mil Venezolanos Pidiendo asilo De acuerdo Y los siete mil y algo Entonces hondureños Que hubo Entonces ¿Qué demuestran? Si hacemos ¿No? Una traslación Y además en un país Que es tres punto veces Tres punto cinco veces Más pequeño Que Venezuela ¿Y este gobierno Ilegítimo también? Si Entonces No Ilegítimo por supuesto O sea No Ilegítimo dos veces Fíjate Porque primero El golpe de estado Contra Mel Selaya Después Y yo estuve ahí también Tampoco nadie me lo contó Yo estuve en las elecciones Estuve participando Y ahí colaborando En las elecciones En las que se presentó Xiomara Castro La mujer de Mel Selaya Por libre Esas elecciones Os puedo decir Que la robaron Que hicieron un fraude Pero Pero Quizás la inexperiencia O pensar que ya habías Derrotado al golpe O Les hizo Y la debilidad También estructural Y territorial Les hizo Si quieres no tener Tantas pruebas En las penúlti Pero en estas últimas De hace un año y medio Poco menos Tres meses Que otro meses O en octubre Noviembre De 2017 Si uno lee El informe De observación De la Unión Europea No de los observadores De izquierda No de no sé quién Si uno lee El informe De observación De la Unión Europea Es más Yo que vengo de Bolivia Y no sé si alguien Conoce aquí Pero Tuto Quiroga Que era el jefe De observadores De la OEA Un ex vicepresidente Del general Golpista Vance Luego presidente Ultra neoliberal El más amigo De los gringos En Bolivia Dijo que eso Era una vergüenza Más o menos Y luego la Unión Europea Que tampoco Es que sea sospechosa De nada Hace un informe Demoledor Que también se puede Encontrar en internet Donde da cuenta De todas las irregularidades De vulneración Del sistema informático Cuando se hace auditoría Del sistema electoral A nivel informático Del sistema de actas De los paquetes abiertos O sea Es decir Documenta la Unión Europea Un fraude Por todas partes Entonces fijaros Si tenemos un gobierno Elegible Y además un gobierno Que genera un nivel De violencia Terrible Y obliga Obviamente A la población civil A huir De manera masiva Bueno Estamos viendo Quizás un poco más Porque los medios Por estas caravanas ¿No? De migrantes Que por cierto Si son caravanas Y son tan grandes Son porque Sus derechos humanos Son violados De forma masiva Y sistemática Por el Estado mexicano ¿No? En primer lugar Y obviamente Por todas las mafias El narco O sea Si tienes suerte Te roban Si tienes un poco menos De suerte Te violan Y si tienes menos suerte Te secuestran Y ya todavía con menos Te asesinan Y por eso es que Toda la gente que huye Se agrupa Para que De alguna manera Para ir protegida ¿No? No es casualidad Que esté pasando eso Entonces Obviamente Fijaros ¿No? Ni siquiera tenemos Tenemos que ir a Como a ponernos A examinar Yo ya a veces Ni siquiera hablo ¿Para qué vamos a hablar De qué coño? ¿Para qué le vamos a pedir Que opinen de Palestina Que está ahí muy lejos Y son unos pobres árabes Ahí que no valen para nada? ¿O para qué le vamos a pedir Que hablen de África? ¿O de Arabia Saudí? ¿No? Donde te pueden fusilar Donde se hubieran Los derechos humanos De manera masiva Si eres mujer Peor todavía Porque no tienes Ni derecho Ni a vivir Pero ni siquiera Les vamos a pedir Que hablen De esas cosas Que están tan lejos ¿No? Y no conocemos Pero coño ¿No? Resulta que vienen aquí Estados Unidos Y el grupo de Lima A darnos lecciones De democracia A darnos lecciones De derechos humanos Con violaciones masivas A su propia población A su propia población civil ¿No? Entonces Igual para ir concluyendo Pues yo creo que Hay que ser muy responsables Con lo que pasa en Venezuela Esto trasciende finalmente Las posiciones político-ideológicas De cada quien De alguna manera Yo soy un militante De izquierda Soy un activista Desde siempre Desde mis 15 años Yo llegué a Venezuela En 2003 Igual con muchas dudas ¿Eh? Porque para mi Chávez militar Toda la cosa ¿No? Hasta un militar Siempre Yo 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 me hice chavista En Venezuela Después de ese viaje El primero En 2003 Yo vi a la gente Los barrios llorar Porque la gente Más humilde De repente Veía un médico Cubano Porque obviamente Un venezolano En la vida Quisiera un barrio Un médico cubano Donde nunca jamás Y de repente Le instalaban un consultorio ¿No? De repente Le enseñaban a leer Que Venezuela Sigue de los Siguiendo los pocos países De América Latina A los que la UNESCO Ha declarado Libre de arrebatismo ¿No? Justamente con el método Cubano Yo sí puedo El mismo que se utilizó En Bolivia Entonces Es decir Yo soy chavista Pero yo creo que Para defender a Venezuela Ni siquiera hace falta Hoy ser chavista O antiimperialista Yo creo que Que hay que ser demócrata Para empezar ¿No? Y desde luego Que lo que no se puede hacer Nunca es Apoyar Ni siquiera Por equidistancia Cualquier intento De golpe de estado O de injerencia En los asuntos internos De un país Que tiene problemas Que hay un nivel De polarización Política Muy grande Pero que desde luego No es Lo que los medios Masivos Internacionales Las grandes corporaciones Mediáticas Nos muestran Y yo creo que Ahí se ha abierto Una Una vía interesante Con Con la posición Que ha tomado El gobierno mexicano ¿No? Fijaros que incluso Modifica la postura De López Obrador Porque López Obrador Digo Fue muy claro Con esto De que la mejor Política Externa Es una buena Política interna Que ¿No? Que planteaba Que no se iba a meter Que no le gustaría Realizar ningún tipo De injerencia Para que no se la hagan Tampoco luego A México Pero incluso en eso Ha movido Ficha ¿No? No sé por qué Me gustaría preguntárselo Un día Digo De manera positiva Pero me parece Muy interesante Que sí que hay un viraje Porque podía haber De manera cómoda Levantado las manos Y decir No es mi problema No me meto ¿Y Uruguay también? Uruguay también Sí, sí, sí Los dos países Pero me refiero que Bueno La cancillería La cancillería uruguaya Siempre tuvo unas posiciones Más o menos a la izquierda Y más o menos Moderadas Pero en favor De la integración latinoamericana Etcétera Pero la cancillería mexicana Que en realidad está dando Sus primeros pasos ¿No? Después de recuperar La soberanía Entregada ¿No? Al departamento de estado En los anteriores sexenios Pues yo creo que hay Un movimiento interesante ¿No? Cuando plantea No sólo El respeto A la autodeterminación De los pueblos No sólo ¿No? El La no injerencia En asuntos En asuntos internos De otros países Sino que cuando En mitad de esta crisis Política ¿No? Y pudiendo Levantar las manos De manera cómoda Ni siquiera Tenía dictado Hacer declaraciones Reconocía al gobierno De Maduro Estuvo en su toma De posesión Pero no tenía Por qué hacer nada más O por lo menos Podía haber esperado Acontecimientos Bueno Lanza esta oferta De mediación En el mismo 23 De la mano De la cancillería uruguaya Que hoy Que hoy En un comunicado De hace pocas horas Se concreta Aún más Yo tenía la duda ¿Cuáles van a ser Los próximos pasos? ¿No? Porque estamos En este momento En el que Estados Unidos Sí da pasos firmes Venezuela Lo mismo Está preparando Ejercicios militares Está El pueblo Movilizado en las calles Porque aunque no está saliendo En los medios Está habiendo movilizaciones Muy grandes Y masivas En todos los estados Del país No solo en Caracas Venezuela está dando Los pasos que tiene que dar También para prepararse Ante cualquier eventualidad En mitad De esta disputa Diplomática ¿No? Con la Unión Europea Amenazando con reconocer A Guayot Pero en realidad Como decía Lenin Salvo el poder Todo es ilusión Así que Pues muy bien Tienes ahí un tipo Que dice que es Presidente Pero mientras tú No controles La institucionalidad estatal No Obviamente Estados Unidos Le está intentando Dar recursos económicos Para que pueda Tener algo De fuerte depresión Pero digo Mientras no controles La institucionalidad estatal No tienes nada que hacer Pero sí Estamos en un momento Complicado Amenaza militar Mucho conflicto Diplomático Que en realidad Claro Es muy interesante Si no fuera Porque está sufriendo gente ¿No? Digo Es muy interesante Desde el punto de vista Frío Casi frívolo Geopolítico Porque realmente El apoyo de China Y de Rusia También implica Una disputa Con Estados Unidos Sobre el tablero De alguna manera Venezolano Y eso es interesante No pretendo ser frívolo ¿No? Pero es interesante Pero es más interesante Aún la vía Que abre el gobierno mexicano La cancillería Sí Incluso hoy Con la visita De Pedro Sánchez ¿No? Que venía con otra idea ¿No? De atraer a México Un poquito más Hacia sus Hacia sus posiciones Y que una propuesta De un grupo de contacto Entre la Unión Europea Que ya sabemos Donde lleva eso Y también Andrés Manuel Le ha dicho Que no entra en eso Y este mismo día Creo que es una señal De alguna manera Lanzan el comunicado conjunto En el que dan un paso más Más adecuado Recogen también Porque al parecer Esto Tiene el apoyo Uno de UTR El secretario general De Naciones Unidas Portugués Y del Vaticano Lo cual es también fundamental Y lanzan Una iniciativa de diálogo Que ya se concreta El 7 de febrero En una reunión En Montevideo En Montevideo En donde dicen además Cosa que ya hay algo Que se está cocinando Donde dicen además Que por lo menos Esperan a reunir A 10 Países No sé exactamente Las palabras que utilizan Pero el concepto es 10 países O organizaciones Entiendo que se va a referir A Naciones Unidas Pues para Para sentarse Y ver Qué van a hacer ¿No? Yo creo que ahí Bueno De hecho Incluso luego Ya ha habido otros países Que han salido apoyando El propio Evo Morales Ha sacado un tuit Diciendo que apoya Y de hecho Él menciona ya también ¿No? Que apoya La iniciativa de México Uruguay Naciones Unidas Y el Vaticano ¿No? El Papa Francisco El Papa de los pobres ¿No? Que Evo tiene Mucha relación Como mucha relación Y cariño con Francisco ¿No? Tienen buena relación Personal Entonces Digo Pero es interesante ¿No? Tenemos Dos cancillerías Una de un país Digo Pequeño Pero ya con mucha experiencia En el manejo diplomático Como es la uruguaya Porque son ya Muchos años De gobierno del Frente Amplio Y otra Y no sé Qué rol puede jugar Ahí Pepe Mújica Pero puede ser interesante Otra cancillería Muy nueva Pero de un país Muy poderoso Muy potente En el escenario Continental Finalmente no deja de ser Un país del G20 El apoyo de Naciones Unidas Y el apoyo del Vaticano ¿No? Y yo creo que aquí Pues es determinante Porque de alguna manera Va también a A desnudar Las posiciones De cada uno De hecho La primera reacción De Maduro Ha sido Nosotros siempre hemos estado Dispuestos al diálogo Aceptamos Podría haber dicho No, yo soy presidente Me eligieron el año pasado Chinga a su madre Dice Yo siempre estoy dispuesto Al diálogo Y la oposición En cambio Sus primeras declaraciones Son No queremos nada No queremos saber nada No queremos saber nada Es que en realidad Es que en realidad Eso queda desnuda Que son golpistas Que no son demócratas Que son violentos Y que lo que buscan Es eso O sea Tumbar un gobierno Para ponerse ahí Y obviamente Ceder el control Del petróleo Porque ese es otro Otro de los elementos John Bolton El asesor de seguridad nacional De los Estados Unidos Diciendo También no sé si fue ayer Desde ayer El mes pasado Porque esto ya No sé si fue hace tres horas Pero John Bolton John Bolton Diciendo El principal asesor De seguridad nacional De Estados Unidos De Trump Diciendo Que en realidad Esto lo que conduce Debería ser Que las empresas estadounidenses Deberían producir el petróleo En Venezuela ¿No? Así Clarito O sea Desnudo O sea Sin Sin matices Sin disfrutarlo Sin 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 ambigüedades Y nada ¿No? Digo Está claro ¿No? Está claro Sabemos Y esa es otra de las cosas Que a mí me cuesta entender A veces ¿Por qué personas inteligentes Que más o menos Están informadas Sin los medios Y además incluso Personas de izquierda Que tienen claro Que tienen una claridad De que si Estados Unidos Hizo lo que hizo en Irak No era para exportar democracia ¿No? Si hizo lo que hizo en Libia No era para Exportar libertad de expresión Sino que era por el petróleo Y además Incluso utilizando argumentos En su momento Como esas famosas armas De destrucción masiva Y toda esa cosa Que nunca jamás aparecieron Por ningún lado ¿No? Entonces Si personas informadas Como digo Tenemos claro Que Estados Unidos Hizo lo que hizo No porque se preocupe Por la democracia Y los derechos humanos En el mundo ¿No? Sino porque realmente Tiene un interés ¿No? Que es parte del interés De sus élites económicas Y de ese famoso Complejo industrial militar Que además necesita la guerra Para seguir Manteniendo Todo ese Todo ese círculo vicioso ¿No? Económico Si tenemos claro Que lo hicieron Por el petróleo Y que Y además Que ningún País Ha salido mejor Después de una intervención De Estados Unidos Ninguno ¿No? ¿Por qué pensamos Que Venezuela es diferente? ¿Por qué pensamos Que en el país Con las reservas De petróleo Más grandes Del mundo? Las reservas Certificadas Porque el mayor Productor es Aravés O bien Pero el El de las reservas Más grandes Es Venezuela Del mundo Y el oro Y el oro Y el coltán Y otros Y otros minerales Raros ¿No? Pero sobre todo Petróleo Y luego ya viene El oro Y el coltán Y bueno Todo lo que hay En esa franja Del oro y ojo Que realmente También hay muchos Minerales raros Que se llaman Que ahora también Son útiles En la fabricación De celulares Y en un montón De cosas Que utilizamos En nuestro día a día ¿No? Pero bueno Digamos el petróleo ¿Por qué? Si tenemos claro Todo eso para Irak No lo tenemos Para Venezuela ¿No? ¿Por qué si tenemos Todo eso claro Para Irak Que está Cuyo petróleo Está a 45 días De navegación ¿No? De las costas estadounidenses Desde Irak En un barco petrolero ¿Por qué no lo tenemos Claro para Venezuela Cuyo petróleo Está a 4 días De navegación Atravesando el mal caribe ¿No? De las costas Estadounidenses A mí De verdad Todavía yo me sigo Preguntando ¿Por qué No estamos claros En eso? Esto no es un debate Sobre la democracia Esto no es un debate Sobre lo que nos parece El gobierno de Maduro Esto no es un debate Sobre lo que hicieron bien Y lo que hicieron mal Porque ya digo Si sacamos esa lupa O ese indicador O sacamos esa raya Y empezamos a poner rayas rojas El primero que nos lo pasa Es México Pero después de México Pues como decía El resto de países De América Latina Ni de manejo económico Ni de corrupción Ni de derechos humanos Esto no es un debate Sobre todo eso Como nos quieren hacer Los medios Es un debate Que tiene que ver Justamente con eso Con el petróleo Con el oro Con el coltán Y no con la democracia Ni la libertad de expresión Ni los derechos humanos Otra matriz De las últimas Ya Justo estoy escribiendo El sábado En mi columna En la jornada ¿Por qué no recordamos El Roca Allende? Sí, bueno Porque no hay que ir tan lejos Incluso para ver Para ver ejemplos Mucho más concretos Pero por supuesto Que con Allende Hay muchísimas similitudes Con la guerra económica Y política Que le hicieron Antes de consumarlo Con un golpe de Estado Pero decía Otra de las matrices Que justo esto El sábado en la jornada Voy a intentar plantear 10 matrices Que se construyen sobre Venezuela Aquí ya creo que he mencionado La mayoría de ellas intercaladas Y cómo nos las imponen Cómo esas matrices Se acaban construyendo Se acaban convirtiendo En verdades En Venezuela No hay libertad de expresión Y vemos estos días A Guaidó rodeados Sí, pero además En unas fotos Que a mí me impresionan mucho Porque está absolutamente rodeado De decenas de micrófonos De medios nacionales E internacionales Entonces, coño Pero si estamos viendo En tiempo real Lo que pasa en Venezuela Y sabemos perfectamente Y sabemos perfectamente Lo que opinan Todos los opositores Entonces Yo creo que Hay un problema ahí De disonancia cognitiva Entre lo que vemos Y lo que acabamos creyendo Y pensando Porque es obviamente Una construcción Que trabajan Cada día Cada día Hablando de Chile El otro día Igual Aquí otro Otro nombre Para que abuche El programa De Zuckerman En El foro El tipo Están Están ahí En Televisa Hablando de Venezuela Y alguien le dice Justamente eso ¿No? Y el tipo Todavía Y entonces Se establece una comparación Que Allende Y la dictadura De Pinochet Y obviamente Alguien de ahí Dice No, plantea No sé Pues es que la dictadura O sea No se puede comparar La dictadura Porque no La comparación que hacían No era con Allende La comparación que hacían Era del régimen Y la dictadura de Maduro Con la dictadura de Pinochet Pero todavía Alguien le dice No puedes hacer Algún alma Lúcida y racional Creo que fue Gibran Le dice No puedes hacer Esa comparación Y Zuckerman Todavía Horrorizado De como ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que fue peablo de Pinochet? Y es como O sea De verdad Está ahí No me lo invento O sea Entonces Digo Es terrible Lo que está sucediendo Y pues yo creo que Pues uno Tenemos que hacer un esfuerzo En la medida de lo posible Cada quien Es de nuestras posibilidades Yo lo intento hacer En lo que puedo En los medios En las redes Pues uno De desmontar Las mentiras Las matrices de opinión Y plantear Pues las La realidad De Venezuela Como digo Yo conozco mejor que nadie Los problemas Yo no conozco mejor que nadie Las críticas Tengo muchos amigos De amigas Ahorita que estuve en enero Igual me quedé Un par de días En el paraíso En un barrio ahí De clase media De Caracas Con gente muy amiga Y ahora voy a volver El 18 de febrero Igual Me voy a quedar Con la gente Y comparto Y sé cuáles son Sus problemas De su cotidianidad Y nadie dice Que Venezuela Sea El mejor sistema Ni mucho menos El paraíso Claro Habría que examinar Las causas Que han provocado Todo esto Pero da igual Porque ahora No se trata de eso Ese debate Se trata uno De desmontar Las matrices Y en la medida De lo posible Y obviamente Para evitar Cualquier posible Escenario De violencia Que nadie Desea Pues yo creo Que es importante Apoyar E impulsar Esta iniciativa Del gobierno mexicano Que parece que empieza A cuajar Que va a tener Una primera reunión El 7 de febrero En Montevideo Y que pues ojalá De momento El gobierno Venezolano Ha dicho que De acuerdo Que está dispuesto A entrar a esa Mesa de diálogo De negociación Y pues ojalá Haya suficiente Presión internacional Porque esto es una disputa Como digo Geopolítica también Ojalá la oposición Venezolana En principio Que no quieren Ni ellos Ni sus Hay que apoyar Al gobierno de México En esta situación Ajá Eso mismo estoy diciendo También hay que pedir A los blogueros mexicanos Que están en internet Que dejen de atacar A Venezuela Que no tienen No vienen No vienen Al caso Y sale Maduro Dictado Sí Sí Dejemos que termine Buenas Estaduras Bueno Bueno No se emocionen Yo ya le he pedido A más de un Comentarista Comentócrata No ya de la derecha No ya de la derecha Porque la derecha Me da igual Yo sé que Que su discurso Tiene un guión Y no se van a salir de él Y que nunca van a querer Ni siquiera dialogar Pero hay alguna gente Que además es Defensora Del López Obradorismo De la cuarta transformación Etcétera Justamente hoy Llevo peleándome Hoy ayer Con Hernán Gómez Que le solía a Televisa Y yo le estoy pidiendo Un debate Le he dicho De donde quiera En redes sociales En la televisión En la radio En una mesa como esta Donde quiera Que discutamos Porque esta gente Para de alguna manera Además ser aceptada En Televisa Y por la derecha Y en principio Desde posiciones de izquierda Siempre necesita Colocar esa cosa De Claro No estoy en contra De la intervención No, no, no Pero Maduro es muy malo No, no, no Yo rechazo La injerencia imperialista No, no sé Pero es que aquí En Venezuela Se vienen los derechos humanos No tienen ni idea No saben No han estado nunca En Venezuela Ni siquiera Ni siquiera Probablemente Aguanten un debate Con cifras Y con indicadores económicos Entonces Pero Pero se niegan a debatir Porque obviamente Tampoco les interesa Salirse de ese esquema Que han construido En el que Si son como la voz crítica A la izquierda De la derecha Pero al final Acaban legitimando De alguna manera Hoy a Germán También les decía En varios tweets Porque ayer hubo otro debate En Foro TV Justamente Con Con Zuckerman Pero estaba Hernán Gómez Y varios Y al final Las cuatro posiciones Eran lo mismo O sea Desde posiciones En principio divergentes Estaba Carlos Bravo Regidor Estaba Hernán Gómez Y no me acuerdo Algún derechoso De estos más falsos Una mujer Y desde posiciones En principio divergentes Pero Pues al final Estaban legitimando Lo mismo Que es Una intervención Porque en el momento En que legitimas Que en Venezuela No hay democracia En Colombia En Brasil En Honduras Pero en Venezuela No hay democracia En Venezuela Se vienen los derechos humanos En Colombia No En Brasil No No Es para qué Vamos a mirar ahí Bueno En México Para qué Pero Pero en Venezuela En Venezuela Sí Desde el momento En que estás Necesitando Colocar eso Por delante Estás legitimando También luego Las secciones Que vienen detrás De eso Por parte de la Llamada Comunidad Internacional Por eso creo Que es fundamental Insisto Ya con esto Si termino Apoyar esa Esa postura Del gobierno mexicano Que parece que crece Que parece que cuaza Y bueno Y ahí veamos Qué pasa Y ahí vamos a ver También Quiénes son los demócratas En este continente Y quiénes son Los violentos Y quiénes son los que Viola los derechos humanos Porque no tengo Ninguna duda De que en Venezuela Se violan los derechos humanos Lo que creo que es bueno Es que pongamos la lupa Y conozcamos de verdad La realidad Para saber Quién los está violando Y quiénes son los violentos Bueno Con esto termino Muchas gracias Bueno pues como vieron Fue breve y sustancioso Pero precisamente Parte de esta De esta reunión Que tuvimos El día de hoy Era precisamente Para llenarnos De elementos De una persona Que de primera mano Nos puede dar Información Para que nosotros A nuestra vez Y fundamos Fuera Y yo les sugiero Que ahorita Más que hacer Un comentario largo Más bien Hagan preguntas Concretas De dudas Para que podamos Tener mayor Información a la mano Les había comentado Que desafortunadamente Nos llamó La embajadora Para decirnos Que le agradecía La reunión Pero que llegó Unas comitivas De Venezuela Que tenían que atender Inderamente Y bueno Entendemos Que los grupos Que ahorita Se están reuniendo Todos Porque es una cuestión De política A los compañeros Que se le han pasado Paraditos Allá atrás Les pedimos Que se vengan A sentar Y algunos Que les dejen Los lugares A los que A los que Y les voy a pedir Así rápidamente En orden Cinco preguntas A ver Gerardo Uno, dos, tres, cuatro Este Cinco, seis Perdón Sí, ustedes Oigan Nos están pidiendo Los compañeros De Solidaridad Con Venezuela Que aquí están Que nos piden Nuestra cooperación Para hacer algunas Mantas Y cosas Que se tienen que hacer Entonces Ahí Pasamos por ahí Una bolsita No se vayan Si dejaron Que sea un besito Para los compañeros Aquí están Rosa, María Y Xochitl Entonces A ver A los de las preguntas Les voy a pedir Que se acerquen Por favor Para que Catú Pueda Anotarlas Bueno Yo creo que También nosotros Tenemos que ir A hablar Ellos no se dan Abasto Entre tanto No se afortunadamente Síganlo en sus cuentas De Twitter Para que No le pidan Que lo siga Pero Si ustedes Sí sigan A Catú Para que Se enteren De la información Sí Entonces Los que se van A hacer las preguntas Por favor Este A ver ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Tóquidamente En internet Hay un blog español Que se llama El espejo Es un nombre Como Como nuestro compañero Ahorita Que en Veinte minutos Veinticinco En un video Va aclarando Punto por punto El conflicto De Venezuela Es Creo que este Este es el segundo Español Que yo conozco Que defiende Venezuela Bueno Yo creo que ese video Hay que compartirlo Bueno Luzma Adiós Acuérdate que Catullo Es boliviano Así que A ver Buenas noches Por favor Buenas noches Bien Yo quisiera Que No cambiéramos En el error Que es muy común En México En particular En Latinoamérica De no entender A los Estados Unidos Históricamente Yo quisiera Que vieran Es una puntualización Como China y Rusia Están observando A los Estados Unidos Como incluso López Obrador Lo ve López Obrador Manda una carta El 17 de septiembre A Trump Donde le dice Una frase Que a Trump Lo hace sonreír Y le dice Usted y yo Somos producto Del voto Antisistema Y es cierto Desde hace Más de dos años Y medio Hay una campaña Muy bien montada Por el FBI Por un aparato Grande Para atribuar a Trump Entonces Hay una división Interna De los Estados Unidos Y la razón Es porque Trump Es un outsider Viene de fuera Y no Es de la complacencia De Wall Street Ahora bien Vamos Yo sé que Lleva tiempo Sí Ahora Bien Ahora la pregunta Sí La pregunta Por favor Dejen hablar Sí Compañeros Chicos Por favor Sean respetuosos No me quitar Tardos diez segundos Ya A ver Pregunta Maestro Ya he hecho La tenma Bien A ver Ya Por favor Por favor Hasta que no te den silencio Voy a preguntar De Venezuela De Venezuela Pregunta Maestro Pero por favor Silencio Por favor Ok Aquí la conclusión Para Para El asunto Es Bolivia Es un ejemplo Que Venezuela No ha seguido Bolivia Ha establecido Relaciones Importantísimas Con China Está en un crecimiento Muy alto Y pues Venezuela No ha querido Seguir ese camino Hasta muy recientemente Yo quiero que ACMU Nos pueda Puntualizar Qué diferencias Ve él Entre la Bolivia De Evo Y El chavismo En Venezuela En términos de Economía Desarrollo Etcétera Bueno Yo soy José Luis Sánchez Vengo de Valle de Charco La pregunta que tengo es Desde qué tiempo Y qué tanto Ha afectado El bloqueo Y las sanciones Que ha impulsado Estados Unidos Y cómo opera Esta Y con los demás países Y qué tanto Influye Y determina Que México También sancione Que Brasil Que la Unión Europea También Sean Obligados A A tener sanciones Y en qué Consisten Estas sanciones Y bloqueos Sí Tengo una opinión rápida Y le hago la pregunta Desde luego que todo esto Es por el imperio Estamos en la era robótica En donde ya haber Hay Menos trabajos Ya haber Menos Menos trabajos Va a haber mucha gente Desplegar de todo Entonces los países Del imperio Quieren Llevarse Todos los recursos De los que los tienen Los países Como Venezuela Como México Un caso muy Concreto Es aquí en México Por ejemplo Lo vemos con David Penchina El judío este Que gritaba Y defendió Que se le entregara El petróleo A los extranjeros Y a todos los empresarios De aquí en México Que se abría todo Del petróleo Premio Le dieron 700 mil De sueldo mensual Por el trabajo Y les trajo Que les puso A los imperialistas Ese judío Y así Hay varios Varios capítulos Esto debe ser rápido Entonces Si es necesario Por favor Venezuela Es de esto Vamos Está relacionado Está relacionado Lo que ha pasado Tú cuando hablas Ahí te dice nada Ahora que hables Te voy a decir No Si estoy hablando De ahí te dice nada Bueno Te voy a hacer La pregunta Concreta Hasta parece De esos De la Extremista De la Corea Es que Él se suelta Hablando Tú siempre hablas Te parda mucho Hasta les Hasta les Todo un escrito Bueno ya Termino Este Yo tengo una Especie de ¿Qué va a pasar Con Rusia? Rusia se sostendrá En ese La mandé a hacer Antes de llegar Aquí La que se corre Ahí Con Dos 648 pesos Ya salió Ya no más Nos falta Para la cooperación Para El camión De los grupos Etcétera Muy buena ayuda Y cuando Los esperamos Corran la voz Es muy importante Cuidado Primero porque Hablan ahora Seguidas Sin apuntes Ni agota Y segundo Porque ustedes Son peor Que los diputados De San La verdad Esto ha sido Así Peor Que Peor Que En la Asamblea En San La Más o menos Así Por orden Y de verdad Rápido Porque en realidad Cada pregunta Daría para Bacha La parte Pero ¿Por qué Venezuela No es Bolivia? ¿Por qué Han seguido Ese modelo De alguna manera? Bueno El modelo Económico Boliviano Es Único El modelo Económico Boliviano Es único De De hecho Es muy interesante Lo conozco Lo he estudiado Es parte de eso Pero Digo No va a explicar Bueno Reconoce varios tipos De economía Sobre todo Parte de una realidad Política, social E económica Muy diferente ¿No? Bolivia No tiene Para empezar La dependencia Del petróleo Que tiene Venezuela Bolivia Tiene una dependencia Grande Del gas Pero no es Ni por asomo Ni cercana A la que tiene Venezuela Bolivia Tiene muy Diversificada Entre comillas Sigue siendo Una economía Extractivista Porque obviamente Eso es a lo que Abocó La herencia Colonial La división Internacional De trabajo Etcétera Etcétera Y Aunque sí Depende De ese gas Que se nacionalizó El 1 de mayo Del 2006 Tiene también Muchos Recursos Mineros Tiene Manufacturas Tiene Mucho más Desarrollado Aun con todo Que no es Una industria Tan grande Pero tiene Mucho más Desarrollado El turismo De lo que Lo tiene Venezuela Venezuela Igual que Bolivia Son paraísos Naturales Pero bueno Históricamente Pues no Los gobiernos Se dedicaron A exportar Los recursos Y por ejemplo Nunca se trabajó Mucho El turismo Entonces digamos Que en Bolivia Sí hubo Una diversificación Productiva Que implicó Además Una reducción Porque un crecimiento Muy grande Del consumo Interno Mediante Los bonos Hubo De hecho Es una cosa Más parecida A lo que va a pasar En México Es decir Yo creo que La apuesta De López Obrador De basarse En una redistribución De la riqueza Subida al salario mínimo Los bonos Las transferencias Directas Condicionadas Y el aumento Del consumo Interno Pues yo creo que Va a elevar De hecho Creo que Andrés Manuel No se equivoca Cuando dice Que la economía Va a crecer Mucho más De lo que están Apuntando Los 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 De verdad Creo que Andrés Manuel No se equivoca En general Esta teoría Que ni siquiera Es Socialista Neo Keynesiana Si provoca De alguna manera Un crecimiento Del consumo Interno De la demanda Del consumo Y una mejora De la economía Venezuela no Venezuela no No se pudo cambiar La matriz productiva Pero es que Es muy difícil Porque realmente Es un país Que en un 90% De sus Importar Bueno De sus exportaciones Dependen del petróleo 90 y pico por ciento De sus exportaciones Son petróleo Puro Y Como 7 De cada 10 Productos Que hay En Los Anacheles En estanterías Venezolanas Vienen de fuera Además No tienes Una burguesía Nacional Que se haya dedicado De alguna manera A Pues a construir Un mercado nacional Si no tienes Una burguesía Rentista Extractivista Que básicamente Lo que hace es Agarrar dólares Al precio Preferencial Y Vive básicamente De traer Productos De fuera Y de Agregarle Una Comisión Yo creo que ahí El Estado Incluso Debería haber sido Más Saudaz En Estatalizar La importación El Estado Debería ser Quien Debería asegurar La importación De determinados Productos Porque si los dejas En manos De esta burguesía Parásita Que no es Ni siquiera Como digo Una burguesía Nacional Clásica Pues obviamente Lo que ahí se produce Es un nivel De especulación Tremendo Por los precios Efectivamente Hay una Hiperinflación Muy grande Porque cuando tú Atacas El motor De la economía Que es el Petróleo Tienes una burguesía Que no produce Ni un carajo No Tienes una burguesía Porque Coño Uno puede ser Socialista Pero Podemos coincidir Que quizás La función De un Estado No es producir No sé Un zapato ¿No? Que eso De alguna manera Del Estado Que se puede dejar En la iniciativa Privada Que produzcan Un zapato O no sé Un vaso En cosas que no sean De primera necesidad Pero cuando lo tienes En manos de esta burguesía Parásita No produce Nada Importan todo Y lo único que hacen Es comisionar Sobre esa importación Entonces Si tú atacas El petróleo La economía PDVSA En este caso Fundamental ¿No? Porque muchas de las sanciones Afectan a PDVSA Afectan a las exportaciones De PDVSA Afectan a las cuentas De PDVSA En el extranjero Afectan a AXITCO Que es una Es una subsidiaria De PDVSA Que bueno De hecho ahora Tiene capital ruso Y tiene capital Delectorano Pero tiene muchas Gasolineras Y refinerías En Estados Unidos Y unida a esta burguesía Que más bien Desabotea Más que Intentar producir En beneficio del país Por ejemplo En Bolivia Por volver a la comparación Hay una burguesía nacional Que Que de alguna manera No voy a decir Que sea patriota Pero que de alguna manera Y beneficiándose económicamente Porque si no No invertirían Aunque en un primer momento Era tremendamente racista Y odiaban a Evo Por India Y no podían con él Con el paso del tiempo Y a ver que la economía Mejoraba Y ver que finalmente Pues ellos Podían hacer dinero O sea Mirar Con la tasa de ahorro En los bancos Bolivianos Hoy Es la más alta De la historia de Bolivia Es decir Hay más ahorro En las familias bolivianas Que nunca Se implica una dinamización De la economía Al ver que no O sea No tragan al indio Pero la mayoría Ha dicho Bueno Pero seguimos haciendo dinero Así que ni modo Salvo los más ideologizados Y racistas En general Ya pues Aceptan Porque les va bien Finalmente Les va bien A la gente Le va bien Y como a la gente Le va bien Pues obviamente Al empresariado Le va bien Hay más construcción ¿No? Vivienda Pues los típicos indicadores Que crecen Cuando una economía Es dinamica No la construcción Pero alrededor de la construcción La logística Que implica eso Pero como hay Ahorro Hay consumo La clase media Es a los restaurantes Hay una dinamización ¿No? Porque Fijaros que Es verdad Decía alguien ahí Que Uno de los compañeros Que obviamente A la gente Le afectas El bolsillo Y es lo Por lo que primero Se va a revelar Es cierto Pero también Es cierto Que las alternativas De vuelta De los neoliberales No están funcionando En América Latina El caso más claro Es Argentina ¿No? Hubo un desgaste Del kirchnerismo Hubo muchos errores Propios del kirchnerismo También La gente Votó Por Macri Y esa clase media Es la que se ha quedado Sin capacidad de consumo Esa clase media Que podía Ahorrar un poquito Comprar un autito O un departamento Hoy no Hoy no consume O La gente que salía Yo jamás Gente que tenía restaurantes Están cerrando Porque la gente Los fines de semana Ya no sale Y como nunca Antes de estuver En noviembre Volvía a ver Gente durmiendo En las calles O sea Los sectores populares Obviamente Son los más golpeados Pero la clase media Que muchas veces Es la que define La elección ¿No? Entre el núcleo De los izquierdos Los sectores populares Por un lado Y los sectores Más de derecha Por otro Esa clase media Fluctuante Que define una elección Muchas veces Pues obviamente Ahora se está desencantando Con Macri ¿No? Yo recordaba Que me decía Incluso alguna gente Ideologizada Que había intentando Defender a Macri Y me decían No, pero es que con Cristina No podíamos comprar dólares ¿Por qué no? Porque había Un cepo cambiario Que regulaba Y estaba regulado Es cierto Y yo les decía Coño, con Macri tampoco Ahora con Cristina El dólar estaba 9 El dólar blue Que era el dólar paralelo Estaba 15 Y se quejaban Y con Macri Lleva hasta la 42 Y ahora que estuve Lo compré a 36 Y aún comprándolo a 36 Para mí ir al supermercado Porque estuve ahí Terminando un posgrado Y estuve como unos 10 días Entonces me quedé En un depa Y hacía compras ¿No? No solo iba a comer Ir al supermercado Y era el supermercado Para mí con el dólar 86 Era caro No quiero ni pensar Para la gente Que la gente Es que no es Digo Obviamente hasta ahora Las alternativas neoliberales Tampoco han implicado Realmente un proyecto económico Que favorece A las clases populares Y a los sectores Medios Digamos ¿No? Medios bajos El papel de Rusia Pues Rusia no Rusia ha sido uno De los principales Aguados de Venezuela En todo este proceso No ahora Obviamente Rusia Y esa es otra De las falacias ¿No? Cuando dicen No, es que ustedes Contigan el imperialismo Pero ¿Y qué son China Y Rusia? Bueno, primero Para empezar Y esto es peor Que lo dicen politólogos A veces Que están suspendidos De primero de ciencia política Porque ni Rusia Ni China Reúnen las condiciones Teóricas De conformación De un imperio Para empezar Pero además Segundo Yo siempre a veces Me ha tocado dar clases A los militares Clases de geopolítica A los militares en Bolivia Y lo primero que les digo siempre Es Ni Rusia Ni China Ponen bases militares En territorio latinoamericano Ni Rusia Ni China Impulsan Golpes de Estado Contra ningún gobierno De hecho El gobierno chino En ese sentido Es muy pragmático El gobierno chino Ah ¿Que tienen un interés En los recursos naturales? Pues por supuesto Porque estamos hablando En el caso chino Todavía es más claro De una población De mil trescientos millones De habitantes Que está creciendo En unos ritmos Desde el diez por ciento Hace no tantos años ¿No? El diez por ciento anual Su PIB Y actualmente Está en torno al seis por ciento Que todavía sigue siendo Muchísimo Para sostener ese crecimiento Obviamente necesitas Un Devolar Y ese es un problema Que ese es otro debate Que tenemos que tener En la izquierda algún día ¿No? Porque El derecho al desarrollo Y los derechos de la madre tierra Pero No lo voy a abrir ahora Pero Necesitas devorar Una cantidad ingente De recursos naturales Entonces obviamente Que China Tiene puesto los goles En América Latina Y obviamente Quiere sus recursos naturales Pero si es que nosotros Necesitamos vendérselos O sea Pues si de que va a vivir Bolivia Que toda la vida La división internacional Bolivia no puede vivir De fabricar microchips Porque para empezar No tiene esa tecnología La tiene el norte ¿No? Porque eso es lo que implicó La explotación sistemática Durante 500 años De los recursos naturales De los pueblos Y de las personas del sur ¿No? Por parte del norte Entonces Digo Hay una hipocresía En todo ese debate Entonces claro que Rusia y China Tienen interés en el petróleo Y en el oro Y en el voltán Pero tienen un interés legítimo Reconociendo un gobierno Y haciendo tratos comerciales No te ponen una base militar Y no te impulsan Un golpe de estado Y como decía El caso más paradigmático Es China Que le da exactamente igual Digo Negociar La compra de recursos naturales Con el gobierno Digamos Izquierdista Antimperialista Anticapitalista Debo Que con el gobierno De derecha de Perú Por decir Le da igual O sea En eso son muy pragmáticos Ellos tienen buenas relaciones Con los dos gobiernos Y Compran Recursos naturales A los dos gobiernos Y es legítimo Lo que no es legítimo Es eso Poner bases militares Impulsar golpes de estado Etcétera Etcétera Entonces en ese sentido Rusia tiene una alianza Estratégica Con Venezuela Hace mucho tiempo Que es económica Que es política Y que es militar De hecho Y de hecho Era muy gracioso Ver quejarse A Colombia Porque Rusia Y a Estados Unidos Porque Rusia Estaba haciendo Ejercicios militares Conjuntos con Venezuela En el Caribe Cuando Estados Unidos Tiene siete bases militares En Colombia Y es como Bueno Mientras eso se haga Desde la soberanía Respetando la soberanía Política Económica Y territorial De Venezuela Pues menos mal Que Venezuela Hice esas alianzas estratégicas Y menos mal Que hoy tiene unas fuerzas armadas Que desde luego Son un elemento disuasorio Para cualquiera Que quiere Intentar una aventura Militar